Todo hace indicar que el expresidente Alberto Fujimori vuelve a la política e intentaría postular en las próximas elecciones. En una carta enviada al diario El Comercio, el exmandatario condenado por graves delitos responde ante la consulta de una posible candidatura a la presidencia o al Congreso, y Fujimori respondió de esta manera. Hoy me reafirmo en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos. En ese sentido, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó la intención de su padre de postular en las próximas elecciones. Yo quiero expresar públicamente mi respaldo a él, mi apoyo, mi alegría de verlo en esta intención de seguir en política, más allá de todos los problemas que él pueda enfrentar. No hemos hablado de cargos específicos. Primero, solamente él ha manifestado su voluntad de volver a servir a los peruanos y de inscribirse en Fuerza Popular. Están abiertas todas las posibilidades. Eso no lo hemos determinado. Tenemos pasos que tenemos que seguir. Además, Keiko Fujimori indicó que a ella le gustaría ver a su padre como candidato. Mi padre está lúcido. Además, tiene una gran experiencia. Sí me gustaría, sí me gustaría, pero eso es, digamos, una opinión personal. Yo creo que finalmente él tendrá que tomar esa decisión y más adelante se harán los anuncios correspondientes. Pero la pregunta es, ¿Alberto Fujimori está habilitado para postular a un cargo de elección popular como cualquier ciudadano? Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, la respuesta es simple y contundente. No porque él es un condenado y la condena no ha sido anulada ni levantada. Es un problema que hay con la interpretación del indulto. ¿Hasta dónde alcanza el indulto? Es solamente el perdón de la ejecución de la pena, pero él sigue siendo un condenado. De hecho, sus ex abogados y sus actores abogados sostienen que habría sido rehabilitado, pero la rehabilitación se da ante el juzgado y no ha sido solicitada. Quiroga señaló también que Alberto Fujimori no podrá ser declarado rehabilitado en el corto plazo, pues no cumple los requisitos. Para rehabilitarse hay que cumplir la condena, tendría que cumplirse los 25 años para recién ir al juzgado y pedir la rehabilitación. Por lo tanto, no podría ser rehabilitado ahora, ni mañana, ni el próximo año. Tendría que cumplirse los 25 años de la condena que originalmente le fue interpuesta. De igual manera, el experto indicó que incluso cumpliendo la totalidad de su condena, Alberto Fujimori seguiría impedido de postular a un cargo público. También la ley electoral impide la postulación a determinadas personas que aún habiendo cumplido su condena, que no es el caso de él, han sido condenados por delitos muy graves. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y dejó la prisión gracias a un polémico indulto.